Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? El Paris Saint Germain, como sabemos, es un club basado en el dinero. No hay filosofía, no hay cantera, ni tampoco estructura. Solo pasta y pasta. Invertió mucho dinero, sobre todo en jugadores como Neymar Junior y Kylian Mbappé, el deseo de toda Europa, con el fin y el objetivo de ganar la tan ansiada y deseada Champions League, incumpliendo incluso las reglas del fair play financiero. Pero atención a esta noticia. Según varios medios deportivos de prestigio, el PSG, si no gana la Champions League este año, se va a desprender como mínimo de una de sus estrellas, o Neymar Junior, que tiene un pie en el Barcelona, o Kylian Mbappé, que tampoco es misión imposible para el Barça, porque, como ya se sabe, este verano va a haber más de una salida bomba en nuestro club. O sea, el Barça se va a desprender de más de un peso pesado. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cómo va el equipo? Sin gol, si no funciona Messi, el equipo se atasca, a veces no jugamos a nada, y el estado de Suárez es lamentable. ¿Cuál necesitamos más? ¿Neymar Junior o Kylian Mbappé? Ya que los dos, eso sí, son prácticamente imposibles. Esta es la pregunta que hago a todos los culés. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!